Señores, si fuera un chisme, estuviera esto en la primera plana. El cantante de música urbana, Miguel Valerio, alias Don Miguelo, le hizo el sueño realidad a Doña Juana, una señora residente de San Francisco de Macorís, esta ciudad, y quien vivía en condiciones deplorables. Miguel Ángel Valerio, nombre real del artista, fue, a mí, tú sabes que me da pique a veces. ¿Por qué te da pique? Porque si hubiese sido, como lo acabamos también. Porque yo como se la quito, se la doy. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que si es un chisme de Miguelo, duran dos semanas en la palestra, dos semanas hablando, difamando a Miguel, diciéndole esto, culpando a lo que no apoya, todo el que se quiere tirar y grabar la primera canción, la quiere grabar con Miguelo, que Miguelo esto, que Miguelo lo otro. Entonces, cuando hace un gesto de esta manera, que no lo hace todo el mundo, y no es el solo, es por la vía de Yompeame, la página esa. Sí, la página de Yompeame fue que publicó los casos, y Don Miguelo lo asumió, los dos casos. Pero, mire, mueblada, nuevo, todo, de su parte, ¿eh? Entonces, eso no lo hacemos eco. Si es que Miguelo le dio un trompón a uno, salió de una fiesta, ay, 15 días. Que ya lo hizo. El cacu vuelto loco. Ay, pues, ¿y ahora? ¿Eh? Miguel. Ponle la gorra. Esas gorras son especiales, va, eh. Ponle esta gorra que tú veas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Oye? De su lado, el cantante de Noche de Pasión, expresó sentirse muy feliz por haber hecho en realidad el sueño de la mujer, al tiempo que agradeció a quienes brindaron sus manos, amigas, para unirse a la causa. Parece que Miguelo no lo agregó, que nada menos fue la señora. También él ayudó a un señor. Sí, a un señor de Santiago. De Santiago. Mírenlo ahí, ese es el señor. Esa es la casa que le hicieron al señor. Sí. Que el señor es muy alegre, me gustó, me conmovió mucho cuando vi el video de John Peame. Y me alegra mucho que don Miguel lo tomara. En Santiago fue esto. La primera fue aquí en San Francisco y la otra fue en Santiago. Van dos viviendas que Miguel hace y no tiene gobierno. Don Miguel lo diputado. No entiendo, está ayudando sin fines de lucro. Esperemos que las páginas se hagan eco ahí que cuando él... No, eso está bien. No necesito. Un señor que vivía, usted tiene que ver el video. Voy a ver si pongo el video cuando... Tienen que hacerlo. Se lo voy a mandar a Villalona. Tienen que hacerlo porque cuando ves Chimel y una vez ellos entran a todos. Duran cinco días y tú eres uno de esos también. Sí, yo no. No, no, este muchacho es... ¿Eh? No, él no, él no quiere saber del urbano. El amigo John Peame. Recuérdate que él no quiere saber del urbano porque él dice que... Porque tú no escuchabas las canciones de él, a rapero. Sí, por eso era. Como cinco o seis canciones ahí en las cinco grabadas en un patio. Oye, oye, que ponga Vicocí. Yo escucho Vicocí. ¿Cuándo tú escuchas Vicocí? Que si no me tienes oído para eso. Un día fue que escucho Vicocí. Sí, señores. No, debemos motivarlos. Estos tígeres que... Estoy buscando la... Que tienen tanto dinero. Esto va a... Sigue hablando ahí. Que yo estoy buscando el video de cómo estaba la casa del señor antes. Que tienen tanto dinero. Tienen que hacer su aporte. Que eso no es nada. Usted se busca por fiestas 100 mil. El que menos cobra. Cobra 90 mil, 100 mil pesos por una hora y media. Cantando. Haga el sugesto. A su persona, en su barrio. Usted salió de un barrio. Busque a esa persona que más lo necesite. Que usted lo conozca. Deme de video, flaco. Villalobre. ¿Eh? Y haga su obra. Que Dios lo ve. Néstor Flores y Papo Francisco le llevan de solidario. ¿Eh? Néstor está muy solidario. Que no hace nada. Néstor Flores. Esta política. Cállame la gente. Esta política. Yo siempre me he mantenido. Yo siempre he dado y nunca he tenido. Recuerda que Néstor Flores y D.A. y todo por San Francisco. ¿Eh? Siempre está regalando juguetes y vainas. Néstor. En un futuro viene. Ahora, lo de Don Miguel está bien. Vamos a ver la casa. Vamos a ver cómo se ve la casa del señor ahora. Y no, no, la de la hora. Cómo se ve ahora. Cómo se ve ahora. Y ahorita, cuando ustedes me avisen, me ponen la casa de cómo se veía antes. Miren, miren, señores. Así se ve la casa del señor. Lo bonito. ¿Eh? ¿Cómo fue que dice? Ah, en el 24, Néstor Flores y D.A. Entonces, miren, miren la casa. Miren la casa. Así está la casa del señor. Miren qué bonita. Quedó bien. Es difícil, señores. A veces, los seres humanos duran años y años trabajando. A veces para comer. Y no pueden lograr tener un ranchito, o sea, que se puedan proteger bien, que sea seguro. No lo pueden tener porque viven, trabajan tanto en su vida para comer, que da mala edad para comer, que no, en su mente, o sea, no pudieron hacer un ahorro y tener un mejor hogar. Entonces, ese tipo de personas, eso está muy bien que se ayude. Que se le ayude para que, para que, no para usted ganar view, ni live, ni nada de eso, sino ayudarlo para que, saber de que usted, con lo que se ha ganado, que Miguel lo ha ganado muchísimo dinero, ayudó a una persona, tú sabes, le cambió la vida a una persona. O sea, tú sabes, el cambio que tiene ese señor o esa señora, los dos, cada uno en la casa que le hicieron. Eso le dio a esa gente un alivio, un respiro, tener un hogar nuevo. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. No tenía esperanza de nadie. Cualquiera. ¿No entiendes? ¿Y ahora lo tienen todo ahí? No, y son personas, ese señor trabaja para el ayuntamiento, recogiendo basura, durante muchísimos años ha recogido basura, y qué bien que sea don Miguel lo que ayuda a ese señor a tener una casa digna. O sea, tengo entendido que tiene un hijo enfermo, el señor creo que lo presentaron, y la señora, tú sabes, que no trabaja, además es el único que se da en la calle a buscar el peso para comer. Es para comer que ese hombre trabaja. ¿Para el día a día? Para el día a día. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo una gente que trabaja para comer va a tener la facilidad de poder tener una casa? O sea, son cosas que a veces uno no lo entiende, que gente así deberían ayudarla más. O sea, personas así deberían buscarla, identificarla y regalarle su casa. Tenerla en su casa, porque imagínense ustedes, ¿sabes lo difícil que vivir en un ranchito cayéndose y que el agua te esté mojando? Y tú te has sustado porque va a llover. Eso es difícil. Te veo a un nublado y es como si viera el ladrón, la policía. Y los ratones entran, sí, yo veo adentro y yo veo afuera, y los ratones entran como si fueran... Gente, y abren la puerta. Sí, los ratones entran y a ustedes saben. No, no, es así. Entonces, esa ayuda que se le hizo a ese señor y a la señora que es de San Francisco también. Ella es de San Francisco. Sí, ella es de aquí, sí. El señor es de Santiago. Creo que es sumamente un buen gesto de don Miguel, yo lo felicito. Creo que ahí está el video. Vamos a ver el video del señor, para que la gente lo vea, conozca un poco de la vida del señor. Francisco, ¿y qué es lo que a usted más le gusta hacer? Trabajar. No, no, no. Ahí no queda un palito fósforo y no queda nada. Esa persona fue que don Miguel lo ayudó, que le hizo su casa. Y también John Péame, porque también hay que decir que John Péame también ayudó mucho con las donaciones de las personas. Estamos esperando para... Ya la casa ya se sabe que se le entregó y todo. Y John Péame siempre sube todo lo que le regalaron, porque le regalaron, creo que lo amueblaron. O sea, no lo dejaron con todo eso que él tenía. Usted vio el estilo de vida que tenía ese señor, las maneras en que vivía, tan precarias. Entonces, lo que don Miguel lo hizo, eso lo vemos. Hay que ser conforme con lo que Dios manda. Hay muchas personas que nos quejamos y ese señor se levanta a las cuatro de la mañana con esa edad. Sí. Hay que trabajar. Y a mí me gusta lo de él porque él le ve el lado positivo a la vida. Él se ríe de una manera, un hombre muy alegre. El tipo, el señor le da un lado positivo a la vida. Y a Dios le tiene lo suyo a cada quien. Que usted ve en momentos de desesperación siempre está ahí porque Dios no abandona a sus hijos. Es así. Felicidades para don Miguel. Muy buen gesto de tu parte. Y nada, Neto, vámonos a una pausa comercial y luego a un video porque luego venimos con más de Los Osobrosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!